Bien. Angelita, ¿eh? En honor a Ángela. Está frío y la niña... Sí. Me tengo que llevar. Sí, con cuidado. En honor a Angelita le pusiste el nombre de Angelita, ¿eh? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Vemos que está rapeando, está trabajando en su nuevo disco. ¿Cómo te sientes ser parte de la Dinastía Aguilar? Feliz, contenta, todo bien. Sí. ¿Pepe ya te felicitó? Sí, ya. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Te felicito, mi hija. Échale ganas. Gracias, gracias. 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 Leonardo Aguilar o Ángel Aguilar o Antonio Aguilarijo y nuestros éxitos. que, gracias a Dios, hay algunos, pero no se trata de eso. Yo, desde que empecé con este espectáculo, conecté con el entendimiento de que en la vida voy a ser más grande que el folclore mexicano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es exaltarlo cada vez más, y más, y más, y más. Gracias. Gracias.